Mayores restricciones para las comunas que se encuentran en fase 2 del plan paso a paso, vale decir en transición, como son el caso de Puerto Natales y Punta Arenas, fueron informadas durante el balance nacional por la subsecretaria de salud pública Paula Daza, atendiendo la crítica situación hospitalaria y de contagios que se está evidenciando en el norte del país, principalmente en la región metropolitana. Hemos decidido endurecer las medidas de la etapa de transición dentro de este paso a paso. ¿Cuáles son esas medidas que vamos a endurecer durante la etapa de transición? Primero que nada, se va a prohibir el funcionamiento de todo tipo de eventos con público. La prohibición del funcionamiento de los gimnasios y la prohibición del funcionamiento de los casinos. Quiero recordar que el aforo en los eventos familiares, en las casas, el aforo es de 5 personas. Es decir, si hay una familia donde viven 5 personas o más, en esa casa no se pueden invitar más personas. Estas medidas van a ser durante el mes de marzo y vamos a volver a hacer un análisis a fines de marzo para ver si se prorrogan o se suspenden estas medidas más estrictas durante la etapa de transición debido a la situación de la pandemia que hemos visto en las últimas semanas. Adicionalmente, también se informó que a partir de este sábado, el horario del toque de queda regresaba a su horario habitual, vale decir, desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. Junto con eso, también se limitó el horario de atención a público en restaurantes y comercios minoristas, el cual debe cesar a las 20 horas. Respecto a la situación regional, el Ceremia de Salud de Eduardo Castillo notificó 46 nuevos casos para la región, llegando así a un total de 22.371 contagios desde iniciada la pandemia. De acuerdo con el sistema de PIVIGILA, podemos informar que hoy se reportan en Magallanes 46 casos nuevos, 38 corresponden a Punta Arenas, 6 a Puerto Natales, 2 a San Gregorio. Por sistema de ajuste, PIVIGILA ha agregado 5 casos al total de notificaciones positivas, así Magallanes llega a la fecha un total de 22.371 casos. El 26,1% de los casos encontrados hoy fueron a través de búsqueda activa de casos y las muestras reportadas corresponden a 694 exámenes realizados en laboratorios de la región. Actualmente, la región registra 333 casos activos y por tercera jornada consecutiva se informó el fallecimiento de una persona, ahora de sexo masculino, que se encontraba internado en el Hospital Clínico de Magallanes. El detalle de casos activos por común es el siguiente, 272 en Punta Arenas, 48 en Natales, 3 en Cabo Dornos, 2 en San Gregorio y 2 en Porvenir. Lamentamos nuevamente dar a conocer otro fallecimiento por coronavirus esta semana. Se trata de un paciente de sexo masculino, de 60 años, que se encontraba internado en el Hospital Clínico y presentaba una enfermedad de base. Respecto a la positividad, esta nuevamente se mantuvo bajo la media nacional, informándose un 6% diario y un acumulado sostenido en un 7%. En cuanto a muestras, se informa que a la fecha ya se han analizado 157.422 exámenes de PCR. Tenemos una positividad diaria de un 6% y acumulada en la semana de un 7%. En tanto, a nivel de hospitalización regional, los pacientes internados positivos a COVID-19 alcanzó el 11% del total de ocupación, donde nuevamente la UCI es el área más afectada producto de la alta cantidad de personas internadas en dicha unidad. En cuanto a hospitalizados, en este momento hay 304 personas en total en la región, 34 de ellos son COVID-19 positivos, 25 están internados en Punta Arenas y 9 en Natales. Las personas internadas representan hoy solo el 11% del total de hospitalizados en la región. Hay 19 personas en UCI, 16 en el Hospital Clínico Magallanes y 3 en el Hospital Doctor Augusto Isma. Quedan solo dos camas UCI disponibles en el Hospital Clínico Magallanes. Esta es una situación siempre crítica y le pedimos a las personas paciencia porque cuando evaluamos la situación de Magallanes y cuando intentamos poder avanzar de fase, esperamos que entiendan que lo más difícil es la situación de camas críticas del hospital, la ocupación que hoy día tiene, el riesgo que significa para las personas en que se agraven y la dificultad a la situación nacional de poder aeroevacuar a pacientes. Por lo tanto, es fundamental que nos cuidemos, sobre todo en acciones de riesgo que pudieran significar la ocupación de camas UCI, que deben estar disponibles para los pacientes que se agraven por COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!